¡Levanta y sigue a EG, EG, Cosmopolitan! Buenísimas tardes, Cosmopolitanos. Feliz lunes 5 de junio. Ya sabéis que hoy es un día muy especial. No solamente porque este día es muy importante aquí en Guinea Ecuatorial, sino porque estrenamos nuevo capítulo de EG, Cosmopolitan, en el que podréis ver nuevas cosas en Navegando, en compañía de Santi e Isabel. Habrá nuevo invitado en el Salón de la Fama y por supuestísimo que nuevas noticias porque ha sido un fin de semana súper largo, ha sido muy intenso y espero que lo hayáis pasado tan bien como vosotros aquí, que estéis listos ya para disfrutar del nuevo contenido que os hemos traído en el día de hoy. Disculparme por la voz, pero es que ya sabéis que a mi voz le cuesta mucho arrancar los lunes y no sabe que yo tengo una responsabilidad con todos vosotros y que no lo voy a dejar de lado. Así que papel a mano y boli, porque tenéis que apuntar o blog de notas de vuestro teléfono, tenéis que apuntar el nombre de usuario que tenemos en nuestras redes sociales que es EG, Cosmopolitan, tanto en TikTok como en YouTube, como en Twitter y también en Instagram. Así que ya lo podéis ir chequeando porque hemos colgado nuevo contenido, además hemos colgado las fotos en Instagram de los invitados que hemos tenido la semana pasada para que vosotros podáis ir a chequear sus cuentas y conocer un poquito más de ellos. Y en YouTube ya están los últimos capítulos, los nuevos, para que podáis ver todo el contenido que hemos estado haciendo a lo largo de la semana. Si es que nos ha dado tiempo o queréis rememorar alguna cosita. Ok, pues para los mejores seguidores de EG, Cosmopolitan, sabrán que el viernes tuvimos aquí a unos invitados muy especiales que vinieron a hablarnos de un acontecimiento que se iba a llevar a cabo el sábado, día 3. Se iba a llevar a cabo el casting para Miss y Mister TNO 2023 y nosotros tenemos el honor y el placer de tener a la actual portadora de la corona. Aún no la han destronado, ella sigue siendo nuestra reina, nuestra Miss TNO 2022 y tenemos aquí a Anita Mikue. Bienvenida a EG, Cosmopolitan. Bienvenida a EG, Cosmopolitan. Gracias, es un placer estar aquí. Bien, estoy bien, gracias. Muy guapa. Se ve muy radiante. Esa clase de Missy que yo sería. Mira, se ha llevado a cabo el casting el sábado. Indudablemente has estado presente. Antes de ir a conocer un poquito más de ti, me gustaría que nos soples un poquito, una pequeña exclusivita ahí. ¿Cómo has visto a las posibles candidatas y a los posibles candidatos? ¿Hay nivel? Bueno, si me dejan, quiero presentarme. Para la gente que no me conoce todavía, mi nombre es Anita Mikue y como lo ha dicho la presentadora, soy la actual Miss TNO. Bueno, respondiendo a su pregunta, en el casting había, sobre todo, había muchos postulantes y la verdad es que había nivel, porque había algunos que incluso ya habían sacado la licenciatura, algunos que tenían buen físico y otras cualidades interesantes. Pero bueno, ya depende de la organización, ya dirá, ya sacará la lista de los postulantes que han pasado. ¿Y las chicas? ¿Cómo has visto a tus posibles sucesoras? ¿Cómo las has visto? Bueno, como se ha hecho el casting, ya sea en Bata como en Málago en el mismo día, yo solo he podido estar en Málago. Bueno, las chicas, las chicas están bien, las chicas con buen perfil, sobre todo con un buen nivel de estudios, es lo más importante. Sí, y es lo que más me ha llamado la atención. Ok, y vamos a hablar ahora un poquito de tu aventura, ¿no? A lo largo de Miss TNO 2022. A ver, perdón, Marilyn, no sé, me ha interesado mucho lo que ha contado, que ha podido estar presente durante el casting, pero quería saber si ya teniendo la oportunidad de poder participar como jueza o simplemente estabas ahí de espectadora. Bueno, estaba más de espectadora que de jueza. La gente de la organización sí que estaba formulando las preguntas y rellenando las fichas. Yo simplemente estaba observando. Y claro, si alguna tenía alguna duda, se acercaba a mí y la decía, mira, esto se hace así, esto no se hace así, y ya. Pedir un consejo de la reina. Que siempre viene. Y podemos seguir tranquilamente a las dudas de Marilyn. Vale, pues nada, era conocer un poquito más, pues cómo fue tu experiencia en TNO 2022. ¿Cómo fue el momento en el que estáis todas en el escenario con los nervios a flor de piel y dicen, Miss TNO 2022, Anita me fue. ¿Cómo te quedas? La verdad es que por un momento no me lo creí. Por un momento yo creí que, pues nada, no iba a pasar, sobre todo cuando llamaban al top 5 entre las candidatas, porque yo fui la número 5. Entonces cuando llamaron al número 4 yo me quedé, bueno, no, esto ha sido una buena experiencia. Ha sido una buena experiencia, pero estuvo bien. De hecho, es la segunda vez que vivo una experiencia igual, ya que también participé en Miss Guinea en 2019, y salí primera dama. Guau, o sea que ya tenías ahí... Ya tenía una muy buena experiencia. Sí, tenía una muy buena experiencia. Qué bien. Y mira, imagino que cuando participas en un evento como Miss pasáis por diferentes fases antes de pasar a la fase de elección final. Sí. ¿A ti cuál es la fase que más te pone nerviosa? O más te puso. ¿Qué más me puso nerviosa? O más te pone. En este contexto. A ver, ¿en el mismo día del evento o días antes? No, en todo el conjunto que es la preparación o cuando ya tenéis que exponeros al jurado todo. Bueno, para mí lo más, lo más, lo que resultó un poco más difícil es hablar en público. ¿Sabes? Una de las cosas que me han ayudado en los certámenes de belleza en general es sacar ese miedo que tengo porque a veces yo al principio solía ser un poco tímida, después que voy cogiendo el ritmo me voy soltando más. Eso es lo que para mí me resultó un poco difícil, pero como dije antes ya había vivido la experiencia, entonces ya sabía cómo moverme. Muy bien. Está bien. No sé, durante los certámenes de belleza, yo creo que una persona, vale, yo creo que en cualquier competición una persona se hace una idea de lo que vendrá después. En plan, si voy a participar en este concurso, ¿qué es lo que va a pasar después? Tú ahora, después de haber participado has dicho que has podido ser primera dama en Miss Guinea, sí, y luego ahora eres Miss Supranacional. Podrías decir, ¿sabes? Una cosa, o sea, yo creo que nosotros ya estamos informados un poco de lo que más o menos hace una Miss Supranacional, pero ahora imagínate tú en una situación de una persona que te para en la calle y luego te pregunta ¿qué relevancia social tiene una Miss Supranacional? ¿Qué es lo que le responderías? Bueno, independientemente del certamen, ya sea Miss Supranacional o Miss TN o Miss Guinea, una Miss normalmente es la voz de los jóvenes, es una referencia para jóvenes, debe ser una, debe ser como que el equilibrio entre lo bueno y lo malo para los jóvenes, debe ser la inspiración, los jóvenes deben decir, mira, yo estoy en esto, pero veo que la Miss, la vi, por ejemplo, yo que soy de Bata, vivo en Bata, la vi siempre en visila de visa ahí con los compañeros y tal, y de repente, boom, ya es Miss, seguramente habrá luchado por sus sueños, seguramente habrá tenido momentos altos y bajos, pero yo tengo que ser como ella, si es que ella puede, es que yo también puedo, lo que quiero decir con esto es que una Miss debe ser referente para los demás, sobre todo para el buen camino, no para el malo. Muy bien, me ha gustado, ¿sabes una cosa que me está gustando de Anita? Yo no había interactuado contigo antes, pero yo me quejaba aquí el otro día que claro, me suele molestar bastante cuando una chica joven como tú, por ejemplo, se presenta a un certamen y no es capaz de hablar fluidamente con la gente y Anita, a pesar de ser tímida, estar es mostrando lo contrario. Se expresa muy bien y a mí me encanta, no sé, me gusta esta Miss, me gusta, me gusta. Y bueno, ella nos estaba comentando antes para los que no estamos tan metidos en ese mundo de Miss ni entendemos muy bien cómo funciona, que claro, ella ahora mismo aún sigue teniendo la corona de Miss TNO 2022, lo que la convierte automáticamente en la representante de Miss Supranacional. Representante de Guinea Ecuatorial en Miss Supranacional. Entonces, ahora tienes por delante el reto de presentarte a Miss Supranacional. Así es. y poder ganarlo si puede ser y traernos la corona a casa. Voy a dar lo mejor. de hecho, quiero invitar a la audiencia a seguir las cuentas de Miss Supranacional y la cuenta de Miss y Mister, TNO, Miss y Mister, Supranacional Guinea Ecuatorial. En Miss Supranacional hay muchas oportunidades de ganar. Aparte de la gran corona, también hay otros pequeños premios como es Miss Supranacional a nivel de África, hay Miss Supranacional Top Model, hay damas, hay cuatro damas, no es como Miss Supranacional universo que solamente hay tres ganadoras, hay varias y yo estoy segura, yo confío en mí misma que yo voy a venir con algo, con alguna banda. No, vas a ir yo con esa seguridad yo te doy la que quieras. ¿Estás feliz? ¿Están preparando? ¿Son muy duros contigo? ¿Estás estresada? ¿Te han asignado algún coach o algo así? Sí, de hecho, la organización de Miss TNO o Afrofashion tiene diferentes sectores, diferentes departamentos. Hay departamento de preparación físico y a nivel de pasarelas que está Hugo y Alba, la actual Miss Guinea Ecuatorial, está Esteban y Emilia que son departamento de la comunicación y que me ayudan mucho con mi oratoria. Que eso para mí es lo más importante, es lo que más me interesa en la hora de mi preparación, expresarme bien. Porque claro, una Miss no solo basta en tener un físico perfecto. Oh, de verdad, gracias. Tiene que expresarse bien, sobre todo, debe tener un buen nivel académico. Eso es muy cierto. Acabo de mencionar lo del laberatriz y me ha llamado mucho la atención que sabes que somos el único país africano hispanohablante de la región, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrás que expresarte? Bueno, no sé, te lo habrán mencionado, supongo, ¿no? Que tendrás que hablar en inglés, quiere decir que hablas más idiomas, ¿no? Bueno, ya que nuestro país no es un país anglófono, es más un país hispano, francófono y portugués, aunque el portugués no se habla mucho aquí, pero bueno. Yo tengo, yo me expreso perfectamente en español, como podrán ver, pero, o sea, en francés y el portugués tengo nociones, más en francés que en portugués. En inglés puedo escribir, puedo leer, pero no puedo hablar fluidamente, porque, claro, no tengo con quién practicarlo aquí. Es eso. Pero en supranacional no será un problema, porque ahí hay traductores. Sí, ahí hay traductores. Entonces, yo, al igual que otras candidatas que no son anglófonas, podemos expresarnos en nuestros respectivos idiomas. Qué bien. Mira, una cosa que quiero saber, por curiosidad solamente, ¿tienes un estilista? Sí. ¿Para tu vida cotidiana o solamente cuando tienes que presentarte a algún evento importante? Cuando me tengo que presentar a un evento importante. ¿Y alguna vez te ha pasado que te han asignado una vestimenta y a ti no te gustaba nada? La verdad es que no. Hasta ahora se han comportado, ¿no? Quiero decir que te gusta. Hasta ahora, sí. Yo tengo la suerte de tener en el equipo de Afrofasión a Hugo, que es uno de los diseñadores del país, uno de los buenos. Y casi en la mayoría de las fotos que posteo en mis redes sociales, él es el que elige mis prendas. Sí. Muy bien, me gusta. Me gusta mucho. Exacto, no sé. No, no sé, me ha amado mucho. No sé, no sé, me ha amado mucho la atención a ese último que ha mencionado. He querido pensar que no sé qué es Hugo que lleva sus redes sociales o... yo llevo mi Instagram, claro, pero lo llevo a nivel profesional, ¿no? A nivel personal. Está muy bien. Es una diferencia que algunos a veces se confunde cuando uno es imagen pública. Si entras a mi cuenta, solo vas a ver fotos únicamente profesionales, no personales, no donde estoy ahí de marcha, no. Solo fotos en el estudio o fotos que tengan que ver con el modelaje. Pero yo creo que es lógico porque además siendo ella Miss, yo creo que lo que la gente espera, por ejemplo, cuando entra en sus redes sociales es verla a ella, pues yo qué sé, tal y como está aquí sentada con nosotros, súper guapa, bonita, bonosa. Y sí, sí, es normal. Y eso me genera una duda. ¿Cuál? A ver, ¿cómo se imagina Anita? Has mencionado que estabas en Bata estudiando y tal ahí en el instituto. ¿Cómo se imagina Anita pensando en, wow, dentro de, yo qué sé, tres años voy a ser Miss Supranacional? Es algo que una persona se, o sea, es algo con lo que despertaste un día y dijiste voy a hacer esto o cómo fue, casualidad. Bueno, no fue casualidad. Yo, cuando estaba en Bata, normalmente estaba centrada en mis estudios. Una vez terminar el instituto, empecé mi carrera, una de mis carreras. Entonces, se me presentó el casting a Miss TNO. Yo no lo tenía claro, de hecho, no tenía en mente presentarme a ningún certamen en el año 2022. Entonces, yo dije, bueno, ya que he terminado con mi instituto, estoy en, con mi carrera, estoy de vacaciones de verano, entonces, pues vamos a probar, a ver qué pasa. ¿Fue de verdad que dijiste, vale, voy a probar o alguien te animó un poquito? Sí, tuve gente que me animó, mucha gente me animó, mucha gente me dice, mira, te presentaste a Miss Guinea y Miss TNO, te puede ir bien y todo eso y te vale. ¿Has mencionado que una de tus carreras? Sí. ¿Y cuántas carreras haces o tienes? Bueno, estoy empezando ahora con administración y gestión, que dentro de poco voy a terminar y luego voy a empezar con otra segunda carrera que es diseño de interiores. Qué bien, interesante eso. Oye, ¿hay alguna cosa que hayas perdido en tu vida por el hecho de ser ahora una imagen pública? Algo que, cosas que hacías antes cuando, digamos, no tenías el foco o la atención de la gente tanto sobre ti como ahora? Como la que tienes actualmente. Bueno, como que perder cosas, cosas no, es más bien dejar ciertos hábitos que pueden perjudicar de forma negativa a mi persona, a mi imagen. Es lo único que he dejado perder, perder, no. Sigo teniendo las mismas amistades, sigo siendo yo misma que es una de las cosas que más me interesan. No tengo que cambiar simplemente por una corona porque, claro, es pasajero. Al final, lo que cuenta es que si seguiré siendo yo y si la gente me respeta hoy y me tiene aprecio es por mi persona y no por la corona. Ahora bien, hay una cuestión que siempre está girando en torno al mundo de los certámenes en Guinea Ecuatorial, en torno al mundo de Mises, del modelaje incluso, todo. Hay mucha gente que no lo ve con buenos ojos o que no cree que se puedan sacar beneficios positivos del dedicarse al modelaje o de convertirse o participar en certámenes de Mises. Lo sabemos todos. ¿Qué opinas acerca de eso, de que mucha gente diga que, oye, es que esos certámenes muchas veces a las chicas y a los chicos después ya las usan como tal, no sé qué. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, opino que primero la gente que piensa que a la hora de meterse al mundo del modelaje es netamente vender tu cuerpo, eso es mentira. Ahora, lo que suele pasar o lo que suele confundir a la gente es que no todos se meten a algo con la misma intención. Algunos van con la intención de divertirse, conocer gente, otros van con la intención de ganar y crecer como personas y otros van con otras intenciones, a ver que me pillo, a ver, yo soy guapa y seguramente como ya que llega gente y cuando alguien viene con esas intenciones, obvio que siempre lo va a encontrar. Donde hay una concentración de chicas, siempre va a haber gente que viene interesada. Con sus intereses. Y si tú has venido netamente para el plan de caza, obvio que tú vas a encontrar lo que buscas. Y cuando lo haces, independientemente de la organización, porque la organización no te va a decir mira ahí está alguien, no. Y cuando te metes, obvio, la gente ya te habrá visto, sabe que participaste y no va a decir tal compañera sí que se ha ido, no va a decir la organización, sabes que lo malo tiene más eco que lo bueno. Pero aclaro una vez más que eso es mentira. Si algún padre o alguna madre pensaba eso es mentira, eso es falso. Eso ya depende de qué clase de persona es su hijo o su hija. De ahí animo a los padres y a los tutores que les den valores morales a los niños para que no vayan por la vida con esas ideas. Muy interesantes declaraciones. Son muy alentadoras porque he conocido a gente que tiene mucho potencial también para participar en certámenes similares y muchas veces no lo hacen porque sus padres tienen ese tipo de opinión que no, luego ya sabes cómo son las cosas ahí. Es muy importante saber eso. ¿Ha cambiado tu vida o hasta qué punto ha cambiado tu vida desde que ganaste la corona de Miss TNU 2022? La verdad es que hay ciertas cosas que han cambiado sobre todo el viaje que fui a Turquía bueno es la primera vez que salgo del país y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Los certámenes de belleza más que mi vida me han cambiado a mí misma. Me han dado seguridad me han hecho ver realmente hasta dónde puedo llegar he aprendido nuevas cosas de hecho he mejorado su oratoria mi pasarela y de hecho he acabado siendo mejor persona que antes. De hecho ahí está mi gran competencia mi competencia soy yo misma entonces siempre compito conmigo misma a ser mejor que el año pasado y por lo que veo lo estoy consiguiendo. Qué bien me alegro. Bueno yo quiero que sepas que sinceramente no sé si es hacer comparaciones que las comparaciones son odiosas pero bueno no he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que haya participado en certámenes iguales y mister pero puedo decir que si tuviera que elegir Anita está en el ranking del uno al tres de los que mejor actualmente actualmente está en mi top 1 porque si es la primera persona que participa en un certamen de belleza y con la que puedo hablar así en primera persona si la impresión está siendo buena esperamos que tengas mucho éxito en su plan nacional lo esperamos lo tienes como has dicho antes pues espero que todo aquel que sepa de la existencia de este certamen y que conozca a Anita o no la conozca pues que se anime a visitar las redes sociales que ya nos ha dicho antes que también vamos a volver a repetir después y que la vayan a apoyar porque si yo voto a Anita voto pero bueno cuéntanos un poquito acerca de tus proyectos de vida estás estudiando dos carreras una vez que termines esto cómo te ves llevando la vida habiendo ganado o no supranacional bueno después del certamen supranacional de mi supranacional al regresar yo creo que me voy a meter directamente en mis carreras ahí ya si no saco mis carreras no me voy a volver a meter en el mundo del modelaje eso es lo que más en eso me voy a centrar más yo por ejemplo mi visión de aquí a tres años es ya siendo licenciada como mínimo licenciada en diseño de interiores y ya teniendo un técnico superior en administración y gestión de empresas eso como mínimo ya en lo sucesivo ya saco mi máster ¿cómo te llevas con tus compañeras? de algunas o no digo todas pero con las que más tienes trato ya sea durante lo que fue el certamen o después o después ¿cómo es la relación entre vosotras? bastante buena bastante buena es una de las cosas en las que trabajé al llegar es más vale tener amigos buenos que amigos vales o sea es eso que nos llevamos muy bien tenemos buena relación y sobre todo lo que más me interesa o sea lo que más he conseguido en ellas es confianza eso desde el principio sabes que hay gente que cuando les has caído bien te lo dicen en la cara y eso lo he conseguido en muchas son mis compañeras la mayoría son muy directas y eso me gusta mucho de ellas me han dicho que mira Anita sé que estamos en una competencia pero si ganas la verdad es que te lo mereces y la verdad es que inspiras confianza si sabemos que ya habías participado en Miss Guinea antes pero no has venido con esos aires de mira yo es que no y eso nos gusta así que si ganas y hasta ahora tenemos esa esa confianza pero yo yo siempre creo y está demostrado que en un ambiente donde hay más de tres mujeres siempre hay problemas de la clase que sea digamos que la probabilidad es alta generalmente y normalmente acaba ocurriendo ¿vale? alguna vez hubo esa situación en plan yo que sé algunos pequeños celos de alguna o alguna pequeña no quiero decir envidia pero ya lo he dicho y algo así y si hubo ¿cómo conseguiste esquivar esas malas vibras esos malos sentimientos para no caer en la red de responder quizás? bueno la verdad es que si donde hay un grupo de mujeres ya que éramos 13 pues es bastante sí es bastante y estamos todas ahí juntitas unidas entonces a la hora de que sea cuando me coronaron al día siguiente algunas ni me querían hablar pero entonces para evitar un roce algún choque o algo que haga que tengamos una mala relación en lo sucesivo yo preferí darle a su espacio es lo que dice mira el que mira tía yo no sé la causa de acabarlo así yo no he hecho nada para ganarlo ha sido decisión de los jueces pero eso no quita que no tengas potencial entonces ya no sé pues si quieres podemos seguir bien sabes que cuando quieras te voy a recibir con las manos abiertas y ya hasta ahora nos llevamos muy bien pues es de tener la mente bastante o sea es para tener la mente muy abierta de querer conversar o querer hablar con una persona que no ha querido hablarte solo por el hecho de tú haber ganado una competición porque has trabajado y has merecido llevarte la corona yo soy de la opinión de que a quien le siente mal pues que van a comer piedras si es para no dirigirle no hay más no es que mira es muy importante yo creo tal y como has dicho es muy importante rodearte de gente que pueda alegrarse de tus logros es una competencia todas tienen que saber que alguien va a ganar sea yo o sea otra compañera entonces tienes dos opciones o te alegras por mí o te apartas punto es que no hay más o sea me ha parecido curioso lo que haya mencionado que no sé que ya no ha hecho nada para ganarlo o sea que o sea ella insinuaba yo creo que ella se refería en plan de que no tampoco es que lo haya ganado a la fuerza la decisión no está en sus manos en ese mismo sentido estoy preguntando porque a veces algunas suelen insinuar cosas que no porque está ganado no sé pero bueno Anita ha sido un placer tenerte en Niji Cosmopolitan volver a decirte que tienes nuestro apoyo siempre me ha encantado nos ha encantado la conversación contigo así que si tienes alguna red social tal y como nos has dicho antes me gustaría que lo vuelvas a repetir para redirigir a la gente que te puedan ir a apoyar cuando toque el momento de que tengas que viajar si creo que sí tienes que viajar para ir a participar en supranacional así que esa es tu cámara y ese es tu momento bueno querida audiencia yo quiero invitarles bueno apoyarme y a seguir las cuentas de mi supranacional mi supranacional mi simister supranacional Guinea Ecuatorial y como no también a mi cuenta de Instagram que es Anita Mikue para los que no sabían el certamen de mi supranacional se realizará el 15 de julio entonces a finales de junio estaré yendo a Polonia se realizará en Polonia entonces espero espero sus apoyos espero sus ánimos y es un placer estar también aquí gracias nos gusta nos gusta pues eso chicos ya lo habéis escuchado ella es Anita Mikue en su cuenta de Instagram no duréis en ir a apoyarla ahí creo que podréis encontrar más información acerca de ella y del certamen al cual se tendrá que ir a presentar a finales de junio en Polonia bueno en julio en Polonia y nada está en nuestras manos ahora apoyar a nuestra hermana ya sabéis ya habéis visto que lo merece así que nosotros nos quedamos aquí un ratito más con ella mientras vosotros disfrutáis de la siguiente pausa musical antes de navegar estamos de regreso a nuestro plato chicos y es momento de después de haber disfrutado de esta música de Fistón Boy pues de saber qué es lo que nos han traído nuestros chicos en la sección de navegando Isabel ha comentado Marilya haciéndome reír es la culpable de todas las equivocaciones que he cometido en esta entrada así que Isabel buenas tardes buenas tardes es que el comentario me ha pillado justo con la vuelta me ha hecho mucha gracia lo que estamos comentando hace poco a mí también es que me ha caído de sorpresa porque no estoy acostumbrada al lío pero bueno chicos estás guapa ay gracias Isabel también está radiante la tarde está un poquito fresquita y digo yo Marilya ha venido aquí con todo su glamour es porque hacía piernas es que hacía yo creo que Iberca hacía sol por la mañana el clima estará un poco bipolar hoy la verdad sí pero esta tarde se ha puesto fresquito fresquito y digo bueno yo me abrigo un poco que soy a veces un poco frío y qué tal tú Santi muy bien muy tranquilo la verdad que sí hemos estado aquí acompañado con una bella dama un bello muy bonita la chica sí preciosa me ha gustado no solo físicamente nos ha deslumbrado un poco tú sabes que a Santi esto de los certámenes como que no le gusta pero no la chica es es muy humilde se la ve muy calmada a ver cómo va la cosa pero a ver no nos has contado le he preguntado aquí a Santi qué tal el fin de semana me ha dicho que intenso pero bonito y el tuyo hay muchacha intenso pero bonito a ver algunos lo han pasado mejor lo hemos pasado super bien lo hemos pasado genial y agradecidos estamos todos de tener que compartir ratos como esto se debería repetir esto sí sí que a ver que son hacerlo una vez al mes o una vez cada dos meses son maneras de cómo decir de afianzar sí de afianzar también las relaciones porque aquí andamos estresados todo el día claro un compañero de cámaras a Moisés que le estoy viendo le termino de gritar y no tenemos un momento de socializar la verdad que no mira que yo yo descubrí a una que claramente desconocía de mi existencia totalmente yo igual y yo flipé digo en serio tú estás en este canal me dices sí pues ya ves momentos iguales hacen que la gente se conozca y forme relaciones la verdad que sí pues ahora vamos al lío si no lo escuchas por ahí nosotros te lo contamos pasamos a navegando pues arrancamos hablando de a ver a ver santi cómo te sentirías tú a ver quién es tu ídolo mi ídolo actualmente un cantante un artista para un artista ponle un taik 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 sí taik 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 el de no y tú actualmente yo a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho así como artista a ver quién puedo decir aquí me gusta bornaboy te gusta bornaboy sí rema rema sí pues qué bien ya conocéis al mío así que y no hace falta que yo sufra en que me firme un autógrafo ni nada por el estilo porque es que yo le tengo con una llamadita le tengo ahí pero cómo te sentirías tú si tu ídolo te firmara un autógrafo o una camiseta o un no sé qué hombre yo le pido adopción es el top de top no pues sigamos la noticia porque a Kerosene le han firmado el CR7 una camiseta y está veamos las imágenes todos felices esta noche el artista acaba de recibir una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo no lo va a tener de vuelta Cristiano le dio me gusta a la foto de De Vido acaba de recibir una camiseta firmada de las manos del mejor jugador del mundo CR7 y una invitación a Alnas Riyad a Rabia Saudita no lo puedo superar Dios no ha terminado de trabajar el proverbio te va a dar rasco mi regreso elegido de Dios escribió en su cuenta de Instagram pues ya veis como se ha puesto sabéis como hay alguna gente que incluso solo porque su ídolo le dé la mano no sé suele decir no me voy a lavar malas manos no me voy a lavar malas manos y tal y Dios pero si se ha emocionado mucho 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 muchísimo se ha venido para arriba para arriba imagínate tú de solo verle de vez en cuando en la tele quizás en algún partido o desde la grada de súper lejos a tenerle ahí face to face y que en firma te sirve una camiseta que vas a tener toda la vida ese tipo de casos me llama mucho la atención porque suele ser generalmente de personas que no han estado mucho en contacto con sus ídolos no sé os daréis cuenta que nuevamente un artista de calibre como quien vamos a suponer a alguien que tengamos aquí Ángel Glamour por ejemplo yo estoy muy seguro que hay muchos cameruneses que igual están ahí con el si Ángel Glamour viene en Camerún pero nosotros que le tenemos aquí todos los días no le veis nada porque le tenéis al asilo de piedra le tenéis a vuestro alcance yo creo que ha pasado hace bien poquito en Gabón con Princesa Demetria la gente se ha venido para arriba yo estaba ahí en Donetria vosotros que la veis ahorita no la veis nada no sé por qué es así pero yo creo que incluso ellos también en sus países pasa lo mismo cuando nosotros le vemos aquí estamos ahí muy contentos todos felices y tal pero ahí ya les ven es que es así pasa en todas las partes no lo podemos cambiar tú qué harías si te regalara tu ídolo una camiseta yo estaba pensando hace unos meses a veces de festival de afro nation que se suele celebrar hace poco se celebró en cana y dije un día de estos o sea digo un día un año de estos ahorro una buena cantidad de dinero y luego digo me voy a gana en uno de esos festivales de afro nation a disfrutar de Burna Boy de Rema de David y y tira como decirlo que el banco o no que sé a veces vale la pena mira yo siempre digo vivir la experiencia vivir la experiencia disfrutar de esta vida no me llevaré ni mi celular así que lo que tú vives lo que disfrutas es lo que te llevas hay gente que tiene su sueño no me voy a hacer una casa me compro un coche porque está mal también darse un lujo de un viaje yo no creo que estaría mal sino te das un gusto te sientes bien satisfecho cumples un sueño a mí personalmente me gusta mucho la gente que disfruta de su dinero porque para eso lo has trabajado si no lo disfrutas tú y no lo disfrutas ahora para que trabajas pues ya ves que no sé se ha puesto para arriba con su camiseta del CR7 y a ver si la va a lavar no la va a lavar eso sí seguro esa noticia es similar a la que vamos a anunciar dentro de poco a ver que se escuche antes la redacción ¿te imaginas cómo se sentiría recibir el follow de tu ídolo en TikTok? eso es lo que le pasó a Anguesomo una influencer que se dedica a hacer vídeos en la popular red social TikTok mientras revisaba sus notificaciones Anguesomo se llevó la sorpresa de su vida Amfibio Guinea la había seguido de vuelta no podía creerlo se puso tan feliz que empezó a gritar y a saltar por toda la casa inmediatamente subió un vídeo a su cuenta para expresar su admiración Anguesomo no cabía en sí de la emoción decidió compartir su alegría con sus seguidores y subió un vídeo contando lo que había pasado y mostrándolo algo es quiero quiero presumir un poco un poco ah déjame amor me sigue y seguimos con los ídolos ¿no? Anguesomo se ha venido también para arriba porque le ha seguido su ídolo Amfibio pues a mí me gusta la actitud de Anguesomo es que estamos en lo mismo la gente aquí a Amfibio no le ve nada absolutamente nada yo creo que es el artista más buleado de todo el país yo creo que Amfibio es una es una persona con una capacidad de aguante increíble porque nunca se ha revelado en ponerse a gritar en las redes a insultar a la gente sí tienes razón yo no había caído en la cuenta en esto porque por más bullying que le haga por más cosas él siempre mantiene la calma pero es que suelen decir que cuando se habla de ti mal o bien es porque estás haciendo algo ¿no? así que Amfibio Amfibio es nuestra persona es nuestra persona yo también me emocionaría si es que me empiezas a seguir en mis redes sociales ¿por qué no? y es que es su ídolo ¿no? como imagínate que me siga que mucha gente creció viendo Amfibio sí mucha gente creció viendo Amfibio bailar y hacer sus sus shows y admirándole entonces cuando has crecido y tienes la oportunidad de interactuar con el que en tu infancia fue tu ídolo o una persona que admiraste en su momento es de emocionarse yo he tenido la oportunidad de leer los comentarios y tal y había alguna gente que decía de verdad Amfibio la gente es muy hater de verdad no podría ser otra persona pero la gente es muy hater imagínate o sea Amfibio tiene una trayectoria que mucha gente no tiene imagínate el nivel de influencia que Amfibio ha tenido que tener en Anguesomo para que o sea ella se sienta hasta este nivel de manifestarlo de expresarlo que Dios Amfibio ha empezado de seguirme pero como le ven a este Amfibio hay una frase que solía decir siempre una compañera mía en el instituto que decía que no lo critiques y no lo puedes superar vale criticas a Amfibio pero que es lo que haces mejor que demuestra porque en su ámbito él se mueve bien se defiende bien y está haciendo bien su trabajo él es un artista que mucha gente valora y que algunos bueno nunca yo había gusto de todo suelo decir yo así que y no se puede gustar a todos son haters como suele decir el mismo son haters son personas que ven su trayectoria y ven todo lo que él es capaz de hacer y luego están ahí como que me gustaría ser como Amfibio pero como no puedo ser al final lo único que tienen es tracharle y lanzarle todo de verdad ha habido momentos que le han agarrado aquí al Fibio yo misma suelo decir que Dios Santo cómo te sientas tú mismo porque le llega toda esa cosa no, él suele decir que lo lee y dice ellos están ahí diciendo sus cosas y yo sigo haciendo lo mío a mí es una persona que personalmente me gusta muchísimo a mí también es personal es súper fácil conversar con él es fácil de llegar a él y es de esas personas que le acabas cogiendo cariño sí, a mí me gusta como artista pues que Angersomo siga disfrutando de él si es que le encanta y que él también la siga en sus redes sociales que ya sabe que tiene una fan una fanática fanática ahí por él una fanática muy exitosa además también ya lo ves ya lo ves es como que yo siga Axel Jackson no, no es Axel Jackson es Axel O'Biart es que Marilyn es difícil es difícil imagínate ahora que como estamos hablando de Amfibio de toda la vida Amfibio que de repente diga que no ya me llamo qué sé yo Pepe Pepe imagínate tú esto Pepe Jackson tendrá que dar los tiempos para que lo asimilemos así que Casco Jackson tú no molestes seguiremos así por un rato Axel O'Biart ay Dios mío bueno chicos tenemos que seguir avanzando ahora vamos a cambiar de contexto y hablar de una persona que la verdad se la tacha de su manera de vestir pero créanme que esta chica es cantante autora compositora de origen maliense tiene una trayectoria increíble pero con el tema outfit sigamos el vídeo fatal Aya Nakamura es una cantante francesa de origen maliense que ha triunfado con sus canciones de R&B pop y afropop su nombre artístico está inspirado en el personaje Hiron Nakamura tremendo lío estoy indignada yo personalmente soy muy fan me gusta muchísimo Aya Nakamura yo que no entiendo una gota de francés pero ahí me voy dependiendo no canta bien es que me encanta la chica de Yad Yad sí y te juro que en sus principios era cuando la ves en un videoclip como ella es una chica grande es grande ella pero bien es quizada pero últimamente no sé qué está pasando por favor despidan a su estilista ya porque le metan a la cárcel de la moda porque esto no desentona desentona totalmente trajes que la quedan súper ajustados tú sabes que ella fue mamá hace poco no sé si su bebé tiene ya un año y claro el cuerpo de una mujer cambia pero cuando tú sabes y tú que me ves Isa sabes que acabo de pasar por esa situación no me vengas a poner un pantalón tres tallas más pequeño que el mío imagínate cómo está ahí cómo está y eso está muy madre mía cómo se mueve cómo se mueve en el escenario y se ve mal yo creo que igual tampoco tal vez yo supongo yo supongo que tal vez no esté terminando de contar todo lo que está pasando con su vida porque estoy muy seguro que una persona de su calibre o un artista de su calibre nuevamente tiene que tener a mucha gente que esté como decirlo inspeccionando y controlando qué es lo que está haciendo y tal como marketing de exteriores y sobre todo cuando los fans ya empiezan a quejarse porque la gente lo está comentando hay un montón de tiktoks al respecto es eso y hay lugares en los que puedes pasar desapercibido pero otros que no que vas a hacer un concierto cuando vas a dar un concierto tienes que estar a la altura pero no solo eso Isa donde hay a Nakamura va a pasar desapercibida si es una artista mundialmente conocida sabes aunque pase por la calle nadie la va a reconocer y mucha gente la atacaba por ejemplo con el tema make up de pelucas y tal porque decían que edita mucho sus fotos pero yo no suelo tratar eso porque al final la vestimenta porque claro después marcando ahí como si todas las partes que está muy bien vestir cosas ajustadas pero cuando ya está muy ajustado ya se ve feo ya se ve feo y es que se suele decir muchas veces que la gente con cuerpo debe llevar ropa un poquito ajustada para que se la vea un poquito así y tal pero no hay que enseñar no pero puedes vestir ropa ajustada ropa ajustada pero que no que no te que te marquen los lugares que te tiene que marcar entiendes no hay que ya te estás como una bola no que te marque ahí el apple toe o el tal debe cuidar un poco más su outfit es un problema no yo sigo y voy a hacer voy a empezar una campaña que despidan al estilo o a la estilo y yo sigo creyendo que tal vez es ella la que está poniendo yo creo que tal vez es ella la que está poniendo resistencia en cuanto a su vestimiento pero es que ya antes no sé vestía muy bien ella siempre ha sido muy sensual muy muy de mostrar pero lo de últimamente es el no va más no no me no estoy contenta pero bueno sigo soy fan soy fan sigo escuchándola evidentemente no voy a dejar de escuchar su música ni seguirla por un par de errores eso es lo que mucha gente no suele entender que al final aunque se esté criticando a una persona por su forma de vestir no sus verdaderos fans saben por qué la siguen no la siguen porque vista mala la siguen porque cantan muy bien ya pero como no no pasa por alto lo del outfit pues uno comenta y dice y si le han llegado esos comentarios y tal yo creo que va a cambiar cómo no van a llegar si hay vídeos virales en tiktok hay vídeos virales en instagram en todas partes va a cambiar va a cambiar si no hace caso a su estilista tendría que empezar a hacerlo y si es que el estilista es el que está molestando pues que le despidan porque esto no es normal no es normal la chica tiene una voz espectacular y lo está haciendo bien así que habiendo sido mamá hace poco sabemos que el cuerpo cambia y es normal que esté ahí pero hay que cambiar todo ese vestuario hay que dar un revolcón al vestuario no me gusta nada Marilyn está está indignada con este outfit no me gusta nada yo me acuerdo que cuando estábamos en temas de ver si hacemos las noticias y tal me acuerdo que Marilyn lo comentó en el grupo y dice hablen en serio de este tema de Aya porque a mí ya me tiene ya me tiene loca es abrir las redes sociales y ver un montón de comentarios un montón de cosas que me molesta no sé me molesta hace unos días vi un video que estaba posando ella con no sé Kaby Lane sí en un estadio de baloncesto y se me hizo muy curioso también no sé el outfit para no meter la mano en la herida pero bueno dejó mucho que desear si de hecho muchísima gente lo comentó pero yo creo que se la veía un poquito incómoda la gente decía que muchas veces bueno no muchas veces que en esa ocasión parecía que habían sacado la foto solamente por compromiso porque no se le veía cómodo ni a él ni cómoda a ella era en plan bueno sacamos la foto y después cada uno a los suyos que no estaban pero también hay que tener en cuenta o es algo que al menos yo en lo que me he fijado que mucha gente suele ir muchas veces a esos partidos de básquet para lucirse en plan para que yo creo que todo el mundo entonces como que muchas veces el outfit cómodo no lo suelen tener en cuenta es más bien para ir a lucirse te pían te sacan un par de fotitos para ir para las redes y los palomeros esos partidos baloncesto siempre me ha llamado la atención que alguien sea un artista que sabes de cuando eres fan de baloncesto de repente ya le ves ahí sentado bueno no sabemos tienen una vida aparte de cantar y todo lo demás tienen una vida y quizá es un hobby pero mira yo me estoy dando cuenta que muchas veces cuando uno ya es un artista reconocido de renombre y tal como que su vida privada su vida normalmente tiene más privacidad sí pero al final yo siento que como que muchos viven ya como prisioneros porque ya no puedes salir a donde quieres ya no puedes hacer la vida como quieres porque en cualquier parte te conocen están al pendiente de qué es lo que haces para subirlo en las redes sociales y tal al final la fama llega y es buena pero también yo creo que te aprisiona de alguna u otra manera no estáis de acuerdo ahí se está mencionando la parte negativa luego están o sea yo creo que la forma correcta de llevar todo esto es teniendo confianza en uno mismo ¿cuántas veces ya has visto famosos creando grandes tendencias aquí que por ejemplo salir fuera ir a lugares formales con chancletas y calcetines son tendencias que marcan famosos en el sentido que es que vale no deberías salir así pero si no deberías pero lo hace lo hace tantas veces que igual se vuelve una moda te hago de cuenta eso sí pero no sé yo creo que es que la parte negativa es también muy negativa porque imagínate no puedes salir a la calle sin que te siga no puedes ir por ejemplo a un lugar público que tú que te gustaría ir donde frecuenta mucha gente porque te van a agobiar que si autógrafo que si foto que si no sé qué ya tienes lugares a los que no puedes acudir aunque quieras incluso con tu familia hay lugar que quizás tu familia hace un evento en tal lugar tú no puedes ir porque qué dirá la gente te van a ver que si alguien se cuela en tu casa yo traje una noticia en la que tío a Savage estuvieron a punto de secuestrarla en su casa y por suerte ya no estaba y así es que es muy fuerte hay que tener mucha fuerza para sobrellevar lo que es la fama que trae el ser famoso y tal yo no podría si es un poco difícil el mundo del famoseo yo creo que una persona tiene que estar tiene que ser consciente de todo lo bueno y todo lo malo que conlleva y asumirlo si estás dispuesto a beneficiarte de todo lo bueno que te trae supongo que también estarás de acuerdo con aguantar o soportar de alguna manera lo malo que conlleva también la verdad es que sí no queda otra es que al fin de alcaza esto no queda de otra si ya estás metido en este mundo mira todo en la vida tiene su contrapartida todo en la vida así que si es lo que toca es lo que toca la fama viene con otras cosas no solo es salir mira aquí en Guinés donde más o menos la gente vive mucho a su bola que tú le veas aquí en plató a Casco Jackson que mañana esté ahí en un show y pasado mañana en un bar tomándose una cerveza con sus colegas y tranquilamente porque mira es que son cosas y costumbres que yo pienso que no se deberían perder porque aun con todo tú te sientes mal cuando imagínate que quieres ir a un lugar no puedes porque me van a hacer una foto que dirán que no se que no debes saber ah chico esas zapatillas si me las pongo chico eso es un sin vivir y a todo esto que estamos contando sabe lo que me ha entrado en la mente el outfit del papa que el papa tenga que ir por la calle con el hijo la inteligencia artificial a mi me da miedo la inteligencia artificial te lo juro a mi me da miedo que ahora mismo veamos una foto tuya en la luna ay Marili ojalá yo pero mira hay una cosa que he visto en el estado de uno de mis contactos es que me ha llamado bastante la atención que os habéis fijado en que casi todos los famosos o muchos de ellos padecen de alguna enfermedad si o algo algún trastorno que si bipolaridad que si un TCA que si algo siempre pero por qué te has fijado bueno hay un buen porcentaje pero también he leído que hay un estudio que dice bueno hay un estudio que comprueba y que evidencia que nuevamente el arte y lo anormal como que van siempre están relacionados siempre van juntos digamos que los mejores artistas por lo general se hace gente que no está muy no está muy para allá o no está muy para acá está más para allá que para acá es como los científicos esa gente que ha estudiado mucho y tienen tanta inteligencia y tal al final se les tacha de ser un poquito así de ser un poco raros o no sé yo conozco a un señor que es contable este señor es inteligente a todo dar pero Dios del amor también está ahí con el tema del outfit que le importa un rábano le puedes ver todas las una semana entera con sus pantalones así a su manera o sea es que prioridades son prioridades yo creo que son la gente que mejor vive no te preocupas del tema ropa que también es un dolor de cabeza de tus cálculos y tus cosas de tu trabajo y ya está y tampoco está mal mira como uno quiera vivir que viva señores tampoco hay que ponerse en la vida ahora me quiero poner este jersey no si me lo pongo como me dirá Marilyn yo recuerdo que había alguna cuando no estoy en mi trabajo cuando paso por mi barrio tranquilamente lo más normal sin ningún problema no tengo tiempo es que hay gente que lo alarma es tu problema hay gente que lo alarma muchísimo a mí me da igual como Marilyn como Marilyn va a vestirse lo visto venía a pegarme lo visto es que la gente lo dramatiza ayer por la noche me dio me dio la gana de darme una vuelta me puse algo cortito un vestidito así cortito y unas chanclas y salí a donde fui viene una chica joder es Isabel me gusta tu programa de cocina te veo ni chico cosmopolitan que ya de hoy buenos días guineal a la la y tal no sé qué vamos a hacernos una foto yo miro miro mi vestidito miro mi chagreta digo que me vas a perdonar cortame los pies cortas aquí así mi blanico mira la foto a medias no me vas a hacer desvíos a mí sí que me da igual tú no me creas un sticker yo ni te conozco el día que me veáis con un cubo de agua en la cabeza voy a pasar como que nos conozco yo igual yo me da absolutamente igual mi cesta en ceboll yo compro mis plátanos y punto que tiene que ver a veces no pero como dice santi es que la gente se toma todo tan a pecho tan a pecho y es que hay gente que también te come el coco porque a veces cuando uno quiere salir así vas a respirar así así que es esto y al momento tú dices de verdad estoy tan mal yo siempre suelo decir que que hable quien patrocina el que no paga no habla así que nos vamos nos vamos si no paga si no inviertes no digas nada esperemos que que cambie este a ver si a Marilyn la grada la vida por favor haya despide despide a ese estilista o esa estilista porque no te quiere bien no te quiere no es un fan pero bueno chicos nos tenemos que ir hoy es fiesta estamos de fiesta celebración así es así es feliz día tenemos que ir a disfrutar así que nada hacia adelante pues eso nuestra cita de este lunes 5 de junio se da por finalizada tenemos que irnos nosotros también a descansar un poquito pero no obstante recordar que tenemos una cita aquí el miércoles a la misma hora a las 6 de la tarde que en instagram habrá contenido nuevo y que en youtube también irá a darle muchísimo amor dejarnos comentarios como siempre y nos vemos el miércoles besitos y